Un saludo a todos. El Comité de Garantías se permite invitarlos para la jornada de votación virtual que se realizará el viernes 19 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para elegir a los representantes ante el Consejo Superior y Consejo Académico. Recuerda que tu participación es importante y lo podrás hacer a través del aplicativo virtual eleccionesunimagdalena.udea.edu.com. ¡Te esperamos! ¡Gracias!